Más información www.mesmerism.com 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 No, si pasa tu cabezota Paso yo Qué gran corazón Qué caramba Tiene tu gran corazón Ya valió barriga señor cachete Maravilloso, maravilloso Maravilloso, maravilloso Maravilloso, maravilloso Maravilloso, maravilloso vamos a seguir vamos a seguir vamos a seguir de las cajitas musicales arriba de una variadita si es imaginario, no sale no, no come nada jajaja, ah bueno pero fíjate que todos lo vimos fíjate que fumamos de la misma aquí hay un ratito si roca, pero ahora no reduce se ven, se observan como que va a ser bajo la roca, entonces igual no vayan a hacer pesar pueden caer esta lube esta pareja hay partes donde esta mas hacia de por la roca entonces con cuidado vamos a pasar una parte donde si ya nos va a llegar igual el agua a este lado si usted no puede no 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 cuando cuando vienen a cobrarme cuando vienen a cobrarme también ¿estos? listo jajaja 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 ah si or a que miero jajaja jajaja que bonito se ve hay cabrón El cocodrilo está cuidando Acá, mira Que hay una piedra Ahí hay una piedra ¿Dónde está la piedra? Si, golpea, avisa La roquita debe dejar Las dos patas delanteras Y las traseras Ah, de veras ¿Cuántas? Las traseras delanteras Y ahí está el cordero Y ahí el sexo No, sí Sí deberían Sí deberían de desayunar Antes de meterse a las rutas Vamos a pasar acá Hay que sumergirnos un poquito Aquí acércate Ronaldinho Puedes decirle Messi No, no Es mucho A ver, díganse lo que está diciendo Vamos a sumergirnos un poquito Veladito, ¿sale? Para no golpear Y también tratar de no De no sumergir mucho la láppara Porque sí resiste Pero como Puede terminar corto Va a bajar la luz Entonces podemos quedarnos Con poca luz Entonces De ladito Veladito Llenamos un giro Ya voy Me agacho, ¿sale? Igual acá De ladito, ¿sale? Para que agachas un poquito Ay Sí, sí, está río Veladito Ya Ya Gracias. Es la ventaja de venir hasta atrás. Ya cuando no respondas pues ya nos vamos. Qué buena onda, licenciado. Aquí estamos, aquí estamos. Ahí está, ahí está la roca. Ten cuidado ahí. Cuidado abajo. Allá, allá de qué lado están las piedritas. Ahí. Y arriba es donde ponemos. Y aquí hay rocas arriba, eh. Tienen cuidado con la cabeza. Sí. Sí. Y aquí hay rocas arriba. Sí. Y aquí hay rocas. Sí. Este es el carro claro, ya está, y los... Ok, gracias. ¡Pauza!